Un registro de toda la información meteorológica que se ha registrado en nuestras más de 30 estaciones que tenemos distribuidas en todo el departamento. Esta semana que pasó, iniciamos con vientos de elevación sur bastante frío y hemos registrado 14 grados las mínimas en Santa Cruz y máximas de 27. En la zona norte se registró temperaturas mínimas de 12 y máximas de 33. En la Chiquitanía, en Santiago y Chiquito, se registró mínimas de 6.6 y máximas de 32. Y en Puerto Suárez la mínima fue 9.6. En la zona de los Valles Cruceños, la temperatura mínima registrada fue 3.9 grados en Pucará y la máxima alrededor de los 26, lo cual marca que estuvo alejado de posibles nevadas o heladas. En la zona sur, en Cuevo, se registró más frío que en la zona de los Valles. Hemos registrado una temperatura de 1.7 grados la mínima y la máxima de 27. En lo que respecta a lluvia, en la ciudad de Santa Cruz registramos una leve llovizna de 1.2 milímetros. En la zona norte de Iapacaní, 2.2. En lo que es la Chiquitanía, prácticamente no se registró absolutamente nada de lluvia, igual que en la zona sur. En los Valles se registró una leve llovizna de 6.4 en la zona de Montre Valle, lo cual marca que prácticamente ya han cesado o hemos terminado la época de lluvia. En lo que respecta al pronóstico para este fin de semana, vamos a tener vientos de dirección norte con ráfagas considerables que podrán alcanzar hasta los 85 kilómetros en la zona de Cordillera, 70 kilómetros por hora en la provincia Andrés Ibañez, Guarnes y parte de la Chiquitanía, lo cual llama a que tomemos previsiones respecto a los vientos fuertes que registraremos este fin de semana. Las temperaturas a registrar estarán en la zona de los Valles, entre 14 las mínimas y 26 las máximas. En la Chiquitanía registraremos mínimas de 20 y máximas de 35 grados. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de la provincia, vamos a registrar temperaturas de 22 grados las mínimas y 32 grados las máximas, lo cual nos marca para este fin de semana un clima cálido. Para el día lunes 24, los vientos retornan a dirección sur, con vientos calmos, los cuales inicialmente no afectarán en un descenso de las temperaturas hasta el día jueves, que se espera registremos lluvias y se inciden en un descenso leve de las temperaturas. Para la próxima semana registraremos entre, para los Valles Bursaños, temperaturas mínimas de 12 y máximas de 21. Para la Chiquitanía, se registrarán mínimas de 16 y máximas de 25. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias, vamos a registrar temperaturas mínimas de 16 y máximas de 23, lo cual nos plantea un clima inicialmente en el inicio de semana cálido y finalizará con un clima templado a frío. Gracias. 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 Gracias.